Coge mi mano y te daré un reino oculto donde todo puede ser Coge mi mano y te daré lo que siempre has tenido pero no supiste ver Ven, cura mi herida y olvida el tiempo que nos hizo enloquecer Fui con sol suicida, yo buscaba un sueño y sin nada desperté ¿De qué nos vale imaginar el mundo que un día se escapó al vivir? A un laberinto que no evites recordar y ahora te cuesta levantarte a ver Nuevos motivos Coge mi mano y te daré un reino oculto donde todo puede ser Coge mi mano y te daré lo que siempre has tenido pero no supiste ver Luz de amaneceres de sol naciente me iluminas al mirar Te, te di mis credenciales de nada valen mis sueños y no se pueden revelar Aunque el destino no quiera descubrirnos ni encuentre los motivos que nos hagan renacer Volveré contigo, no me importa el camino si vuelvo a ver brillando por mi piel Tu sol de amanecer Sol de amanecer Sol de amanecer Coge mi mano y te daré Coge mi mano y te daré un reino oculto donde todo puede ser Coge mi mano y te daré lo que siempre has tenido pero no supiste ver Coge mi ruido Coge mi madre Lo sol de amanecer Lo sol de amanecer Coge mi amor y te daré un reino oculto donde todo puede ser Ponte en mi mano y te daré, lo que siempre has tenido, pero no sufriré Volveré contigo, no me importa el camino, si vuelvo a ver brillando por mi piel, tu sol de amanecer Ponte en mi mano y te daré, un reino oculto donde todo puede ser Ponte en mi mano y te daré, lo que siempre has tenido, pero no sufriré Ponte en mi mano y te daré